Hasta San Diego se va este corridón con Pastilla Bandiza y suena Son gente de la chapiza, se escuchó por el noticiero Un boludo del gobierno de la DEA me cayero Ni modo pa' donde nos hacemos, eran juntos para el gobierno Dos semanas encerrados, libres salimos y aquí andamos En San Diego, California, hoy en día me ven chambeando Bajo perfil siempre ando billetito lubricando Venio mota de la buena, está Tijuana y sin problemas Es calidad pura que si pega, si quieren, ahí les paso la receta Una nueva es la que porto a la altura de la cintura Y si tienen una duda les respondo a sus preguntas Me presento, mi nombre es Esteban y no soy hombre de problemas Pero si me buscan, me encuentran en San Diego ando en la quema Y ahí lleva Copa Esteban hasta San Diego, pariente Fierro Un saludo compa Reyes, se está pagando larga condena Saludos mi compa Johnny, está bien firme en la empresa Son plebes que son de guerras, bien atentos, bien alertas Con los pies firmes en la tierra, la gente de elegido representa En una tundra del año en la que yo ando montado Pura gente de confianza es la que siempre anda a mi lado Y para desestresar nos jalamos las motos un rato Por los cerros ruleteando y con un gallo así me relajo No hay reversa, voy pa' delante, andamos activos y al tirante Al millón con mi compa Javi, usted nunca sabe ragarse Mi carnal Manuel MJ, esas letras son respetables La humildad siempre va por delante, eso me lo enseñó mi padre Mi esposa que tanto amo me dio lo que yo más quiero En las buenas y en las malas no cerra con ningún momento Aunque ahorita no estés conmigo amada mía, yo aquí te espero Por las calles de elegido, en Tijuana está en mi serreno